Bueno, comenzaron las semi-luces entre Nessie contra Iñoto. Están edificando que escenario Banea y Erickie. Veis transmitiendo. Naina. La nave que todos odian. Creo que no. Naina no. Pongo el tario. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ezi. La Inclin. Vamos, tiro. Allá. Está iniciado todo. Transmisión. Inicia grabación. Está todo. Está iniciada la transmisión y grabación. Ya está. Ya está grabando. Dale. Aguanta. Si está todo esto. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 4 parece que nadie quiere pecarse Lessi intenta entrar a una bola ponga contra el ñoto agarre y Buena carrera de parter de nefis, buena carrera de parter de nefis, buena carrera de parter de carter de nefis bueno eh lo que tenemos es que no nella Uhhh, casi. A ver si aún no consigue hacer ningún daño a Giotto. Oh, bueno. No es fuerte por Giotto. A Giotto ni siquiera le consigue pegarle algo. Lo estoy intentando de uno a Ponga. No hay, pero. ¡Sigue, Blue! Uhhh, me agarre. ¡Aro! ¡Ya! Me agarre a la tinta. La pintora. Me agarre a la tinta. ¡Ponga! ¡Rodillo. ¡Rodillo, no! Casi. La Nessie tiene que estar atento a la pintura porque se le acaba rápidamente. La Nessie lo usa muy bien. Buen cohete de mi otro. Para equipar el rodillo de Nessie. El rodillo de Nessie. No veo completamente a la man pero casi nos matamos con el macho arriba del hijo de Nessie. El rodillo de Nessie. El rodillo de Nessie. Voy pa' que me pate en mi otro Oh, cuál es el match Si... Es una pelotilla. Segunda arena. Pero tengo un compañero aquí. Se plana, Nacalob. Se cala. Buena agarre aparte. Nessi agarra muy bien con los ahí. Niñado tiene más porcentaje que es un cacique tan enfocado por sometimes. Tiene que abrecharse. Tiene que abrecharse. Tiene que abrecharse todo el daño que juega. Tiene que abrecharse. Buen bagger. Buen bagger, buen bagger. Buen bagger, buen bagger. Buen bagger. Estamos comenzando. En principio de la pelea, Lessie tenía una clave, ahora se están empezando más. Está muy bien ahí, que no me esperaba. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Intento como siempre, intentando sacar instantes y después consigue hacer enganche. Está evitándose hacerse apuntar. Porque la gente que puede sacar rápidamente vamos conmuchándose en canamar. Vamos a ver. No sigue nada. Oh, buen nace. Uh, casi. Casi, casi. Se hubiera matado. ¿La bola boliche la mata? No. Buen bagger. Buen bagger. Buen bagger. Buen bagger. Yo te seguía el primero. Yo te seguía el primer. Ileid. Voy a puntoителя. Madre. ¿De voy a parlo? ¿Tú Ahhh. No. Me valen. Bueno, ya gente. De nuevo amigo, poin amistadio. ¡Suscríbete al canal! 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 Díselo. El Umbru dijo mejor de 3. Mejor de 3. Yoto te sorprende al ganar. Te sorprende al ganar limpiamente. Te sorprende al ganar limpiamente. El tipo también pensaba lo mismo, pero el Umbru realmente llevó y dijo... ¿Por qué se le preguntan? ¿Por qué se le preguntan? Te enojones, sí. Si no había tirado en este, me iba a ir peor. No, pero si él tenía que estar sabiendo que era semi-final tirar desde el comienzo. Si no había tirado en este... Si no había tirado en este, el Umbru le había asombrido a su... ¡Gracias! ¡Besos! ¡Ganga! ¡Hitiana! Hola, ¿quién lo acompaña? Todo bien.